Estamos de regreso en el octágono, ahora vamos a conversar con Abraham Mendieta sobre este tema de las candidaturas que están postulando los distintos partidos políticos. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas querido Hernán, muchas gracias como siempre por la invitación y espero que pronto pueda ya coincidir con Mariana, me gusta conversar con ella. Yo sé, pero hoy la tecnología no nos permitió ponerlos cara a cara, pero a ver, seguramente ya sabes más o menos qué habrá dicho Mariana. En tu caso, a ver, yo le preguntaba por las candidaturas del PAN, digamos, ¿qué te dice a ti que estén en las listas viejos panistas como Santiago Krill, Margarita Zavala, Jorge Romero? Y bueno, y ahora incluso Gabriel Cuadri y Ricardo Anaya amenazando con volver, amenazando con volver, no en las listas, pero ya candidateándose para las presidenciales. ¿Qué te dicen estos fichajes viejos y nuevos del PAN? Pues no recuerdo yo que Ricardo Anaya se fuera nunca, ¿verdad? Siempre estuvo por allí pululando una vez cada tres meses con algún tuit que pretendía ser de alto impacto. Yo creo que va a estar muy divertido, querido Hernán, ver la carrera a la candidatura presidencial por parte de la oposición. Primero con un grupo empresarial como Claudio X y Gustavo de Hoyos, que están moviendo todos los hilos para que ese mal empresariado que siempre vivió del poder público tenga en 2024 un candidato a la presidencia de la República emanado de ellos, si no es que el propio Claudio X y González. Están construyendo su títere. Están construyendo un títere, pues. Están construyendo un títere. Si es que no el mismo Claudio X, ¿no? ¿Quién sabe si es a Claudio X a quien le están tendiendo la camita para que sea él? A él le estaría encantado, ¿no? Por otro lado, un títere que ya construyeron en 2018, un robot de cartón piedra como es Ricardo Anaya, que no se baja de la contienda porque ya le metió muchos millones de pesos a esto como para ahora bajarse. Y no puede estar tranquilamente en Atlanta, necesita ser acto de presencia y verse como uno de los más fuertes. Yo sí veo cómo ese proceso de descomposición de las derechas está dejando muchos cadáveres políticos en el camino. Muchos viejos panistas que consideraban que podían competir por una alcaldía o por una diputación que se están desfondando por abajo en el partido. Y también otros que se suben al mismo barco que ellos hundieron, que es todo ese sector calderonista que de último minuto se sube nuevamente al pan. Sin embargo, fíjate, escuché la reflexión que Mariana hizo sobre Quadri y sobre ese supuesto ambientalista que está defendiendo la selva del Tren Maya. Y me acordé, querido Hernán, en la que Quadri subía una foto a internet de un animal africano y decía que eso ocurría en Quintana Roo, ¿no? O sea, me refiero a una persona que utiliza el ambientalismo únicamente como herramienta de golpeteo a un gobierno y que no tiene la menor pretensión de ver si lo que está publicando es cierto verdadero, si ese animal y esa fauna tiene de verdad algo que ver con lo que ocurre en México. Yo creo que estamos en un proceso de descomposición de las derechas en el que el reagrupamiento es un pegamento bastante poco consistente como es el calderonismo. El calderonismo como derecha es el tema, cohesiona de arriba abajo. Sí, pero ¿qué te dice alguien? Es que, digamos, alguien que tuitea solo deberían tener derecho a votar quienes pagamos impuestos. Es muy fuerte. Esto más que derecha es, digamos, pensamiento político medieval. Es anterior a la derecha, ¿no? Es medievo. Es definitivamente medievo porque algunos consideran que el voto se obtiene solo mediante derechos económicos y de propiedad, querido Hernán. Oye, y no podemos dejar de hablar, a ver, ciertamente hay perfiles muy cuestionados en el bloque PRIAN-RD, pero hay algunos también cuestionables dentro del propio obradorismo. ¿Cómo te sientes tú frente a la candidatura de Félix Salgado? Cuando salió el primer caso yo dije, bueno, no, esto es una persecución, esto tiene que ver con la interna de Morena, están ahí los Ackerman operando, pero ahora ya que son tres acusaciones de violación, pues esta candidatura se vuelve muy difícil de sostener. ¿Cómo te sientes tú frente a esa candidatura, Abraham Mendieta? Sí, las candidaturas de Morena se decidieron con un proceso amplio, democrático y generoso, que fue el proceso de encuesta. Sí. Y en ese proceso de encuesta hubo gente que operó a favor y en contra en los distintos estados. Yo creo que en el caso de Guerrero la ciudadanía de manera muy amplia dio su apoyo a Félix Salgado Macedonio. Ahora bien, esas acusaciones que se multiplican, por supuesto, tendrán que ser atendidas y tendrán que ser juzgadas en su momento. Creo que la única manera de que sea un proceso sano es separarlo, separarlo político, como tú decías, esa operación que evidentemente hubo para que no hubiera un candidato a gobernador que no le gustaba a cierto grupo político y una acusación que tendrá que ser juzgada de manera legal. Ahora, en su momento, pero pues el problema, Abraham, es que el momento es este. Yo hablaba con, por ejemplo, con Sara Cabello, una feminista y además simpatizante de la 4T, y ella decía, lo que pasa es que yo le decía, bueno, pero esto todo suena muy político, es difícil separarlo de la interna política de Morena, y eso lo vuelve sospechoso. Incluso uno dice, pues qué mal que usen el feminismo de esta manera, de una manera de pronto tendenciosa, dándole un uso político, pero al final ella me decía, pero es que las víctimas hablan cuando ellas pueden. Y si este es el momento en el que las víctimas están pudiendo hablar, no es grave que Morena permita que esta candidatura se concrete, no debería haber los mecanismos en este momento para frenar esa candidatura. Yo sí te pido ahí una postura mucho más clara, Abraham, ¿debe o no ser Félix Salgado Macedonio candidato de Morena? Hay que escuchar a las víctimas, es evidente que hay un momento político de emergencia del feminismo, que eso revitaliza las sociedades, que eso mejora la política, sin embargo, los procesos internos de los partidos políticos van separados de todo eso, querido Hernán. Gracias, Abraham Mendieta, te agradezco mucho por esta conversación, y espero que retomemos el debate con Mariana la próxima semana, si es posible. Muy bien, gracias, buenas noches, gracias.